Música Música No sé si vuelvo a verte después No sé que mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbraría Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Hoy lo sé que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He cogido Ayudarme a vivir He cogido Ayudarme a vivir A vivir A vivir Ya no pasa Ya no pasa Ya no pasa No 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 El ayer me olvidé, me olvidé, me olvidé, en buena vida porque me he vivido y me amas. Ya jamás estaré, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Pido un aplauso para el amor que me ha llegado. Pido un aplauso para el amor que me ha llegado, me olvidé, me olvidé. Pido un aplauso para el amor que me ha llegado, me olvidé, me olvidé.